Aquí estamos junto a Sebastián Preto, el autor del segundo gol de Talleres. Bueno, Sebastián, un gol importantísimo, me imagino, y uno de los más importantes de tu vida, de tu carrera. Sí, bueno, como te dije hoy ya, estoy muy contento por el gol, por el triunfo del equipo, pero esto sigue y tenemos que corregir muchas cosas todavía. ¿Le van encontrando la mano a lo que pide Cristian Alderico? Ya van cuatro partidos al hilo, están primeros hasta ahora hasta que juega Argentina de Quilmes. ¿Le van encontrando la vuelta a lo que pide el entrenador? Sí, sí, pero hay que corregir varias cosas también, porque nos está costando también. Y hay que corregir eso. ¿Son candidatos? Hoy están primeros, probablemente pueden quedar segundos, pueden quedar primeros al final de la fecha, pero al fin y al cabo están peleando arriba. ¿Va recién un tercio de lo que fue este campeonato? ¿Son candidatos? ¿Se sienten así candidatos? Y falta mucho, pero creo que estamos peleando por eso, y hay que seguir, no hay que frenar ni un poco. Hasta aquí entonces la palabra de Sebastián Preto. Aquí estamos junto a Gastón Corado, el goleador del equipo y del torneo de Talleres. Bueno, Gastón, octavo gol en el torneo, ocho partidos jugados, me imagino que es importante para vos ser goleador del equipo. Sí, obviamente que me da confianza. Vine justamente para aportarle peso en ofensiva al equipo y por suerte estoy cumpliendo. Uno, a pesar de lo que pueda hacer por el equipo, si no hace goles, obviamente se va preocupado. Y me pone contento hacer goles que sirvan para el equipo y para, capaz que en el momento que necesitábamos, ¿no? Hoy no me había quedado ninguna y bueno, en esa pude pelearla ahí y convertir. Después nos empataron rápido, creo que ahí tendríamos que haber estado, ser un poco más inteligentes. No nos pueden empatar el partido tan rápido, pero bueno, se sacó adelante el partido, otro partido importante. Y bueno, ahora seguir prendido de arriba como lo planeamos desde un principio. Y hay que tener personalidad y responsabilidad, como hablamos siempre con los compañeros, para poder mantener esa posición. Parece que cualquier esquema te queda cómodo, digo, porque empezaste jugando con Mariano Romero, hoy terminaste jugando con Joel Arce, con Eduardo Verón, y has tenido diferentes compañeros en la ofensiva. O sea, ¿cualquier esquema te queda cómodo o no te molesta ninguno de los esquemas y estilos que ha utilizado Cristian Aldirico? No, porque más allá de los jugadores que estén en campo de juego, la idea es la misma, ¿no? La idea es jugar al fútbol, tratar de juntar pases. Y bueno, capaz que en situaciones cuando tenemos más jugadores en ofensiva, trato de tirarme más por el centro de la delantera. Pero cuando jugamos con Mariano, capaz que nos movemos más por el frente de ataque para darle salida a los compañeros y poder rebotar la pelota para que ellos vengan de frente. Pero los compañeros están haciendo las cosas muy bien y eso facilita a nosotros, a los delanteros, que luchemos después las pelotas que quedan divididas arriba y cuando tenemos la pelota al piso, obviamente, poder generar situaciones de gol. No habían empezado quizás de la mejor manera en el campeonato, con una derrota y un empate. De a poco, no solo ganaron triunfos, sino que van primero, si han ganado cuatro partidos consecutivos, sienten que le van encontrando la vuelta a lo que pide Cristian Aldirico, a lo que pretende el entrenador de Albir Rojo. Sí, sabíamos y creo que lo manifestamos en las primeras fechas, que íbamos a ir de menor a mayor. Obviamente nos teníamos que ir conociendo y ya pasaron diez fechas, en las cuales más o menos el equipo es lo mismo, es el mismo. Entonces eso hace ganar confianza en los compañeros y conocimiento, ¿no? Y bueno, queda mucho por delante, hay que seguir trabajando de la misma manera, pero también va a ser muy importante que todos los chicos del plantel estén bien, porque el torneo es muy largo y vamos a necesitar de todos. Entonces es una casualidad, digamos, del momento, que esté jugando un equipo, pero todos los compañeros del plantel somos importantes los que trabajamos en la semana. Después son once los que les toca entrar y los que les toca el banco, pero en la autoridad, fíjate que entraron el Kuki y Joel y terminaron definiendo un partido, el cual se había complicado un montón. Entonces, como te digo, es importantísimo que todos los compañeros estén bien para cuando se los necesite, puedan rendir para el equipo, para seguir ahí arriba. Recién dijiste, falta mucho todavía, pero la gente de talleres se ilusiona y imagino que ustedes también. ¿Se sienten candidatos? ¿Van a pelear por el título? Ni hablar. Nosotros somos los primeros en ilusionarnos, antes que la gente. Desde que llegamos acá, a pesar del arranque, como dijiste vos, que era capaz que fue en falso, por decir de una manera, por el resultado, no por la forma de juego, nosotros confiamos a muerte en los compañeros que tenemos y en la idea, y a pesar de que falta mucho, sabemos que vamos a ir partido a partido tratando de mantener esa posición. Creo que no hay nada más lindo que estar ahí arriba y sentir esa presión linda de mantener la posición de pelea del torneo. Nosotros acá vinimos a conseguir un objetivo, que es salir campeón. No, no vinimos a otra cosa. Ojalá se pueda dar y va a depender mucho del trabajo que venimos haciendo, de la responsabilidad que venimos concretando y la humildad que tiene este grupo. Bueno, Gastón, muchas gracias y felicitaciones por el gol. Un abrazo a ustedes, un abrazo. Hasta aquí entonces la palabra de Gastón Corado.